Los cocineros argentinos, dale. Los cocineros argentinos están en Santanita. ¿Eh? Sí, acá sí que hay cocineros buenos, ¿eh? Acá que no venga nadie, no voy a visitar. ¡Hondo de la... ¡Uy! ¡Medio! Ya, no hay niña, no hay niña. ¡Ay, chile! ¡Oh, qué grado! ¡Qué grado, brujo! ¡No, no, 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 no,